Vamos a probar a ver cómo sale este intento que es de los... no sé cuántos van. Para que ustedes me conozcan en esto que si estuviéramos presencialmente yo les hubiera llamado la aventura sociológica. Esta es una aventura sociológica desde la Arca, porque estamos en cuarentena. Bien, cuando suelo presentarles las materias les hago un paralelismo entre lo que es la carrera que cada uno de ustedes elige y cuando cada uno va a organizar un viaje. En ese viaje hay paradas y tienen una meta final. Bien, dentro de esas paradas podemos considerar las materias. Una de las paradas que ustedes tienen para hacer es esta materia que es sociología. Están entrando mensajes. Bien, esta materia que es sociología. Y los PTDs serían los mapas de los sitios que ustedes van a visitar, así que siempre les recomiendo leer bien el mapa, leer bien el PTD. Porque en el PTD no es que los docentes tengamos ganas de escribir mucho, sino que ahí van a encontrar cuáles son los objetivos de las materias. No solamente los contenidos, sino cuáles son los objetivos de aprendizaje. Y a través de esos objetivos de aprendizaje que ustedes pueden encontrar, cuáles son los ejes de lectura de cada uno de los autores que nosotros les proponemos o de cada uno de los temas que les proponemos. En la bibliografía van a encontrar manuales, es decir, comentarios o comentaristas y ayudas teóricas de teóricos sobre los autores. Y van a encontrar las fuentes de los autores. Los primeros son para orientarlos de manera general sobre una temática. Y las fuentes propias de los autores son justamente para que ustedes puedan abrevar en cada uno de esos autores y conocerlos no por lo que dicen otros o por lo que han comentado otros, sino hacer su propia lectura y su propia interpretación acompañados de las clases teóricas, de los comentaristas, de los apuntes de teórico que yo les pueda dejar en el campus. En la primera unidad nosotros trabajamos una unidad que es de contexto histórico. Esa unidad tiene un sentido que responde a una de las frases que me parece que pueden articular toda la materia. Una frase de Juan Carlos Portantiero, sociólogo argentino, que, a ver si la encuentro, dice así, el origen y el desarrollo de cada campo de conocimiento se vincula siempre con las preguntas que plantea el desenvolvimiento social. Esa frase, la vuelvo a leer, el origen y el desarrollo de cada campo de conocimiento se vincula siempre con las preguntas que plantea el desenvolvimiento social. Esa frase tiene detrás una inscripción dentro de un paradigma. Portantiero acá nos está diciendo que el propio desarrollo histórico, el propio desarrollo histórico social, se plantea necesidades, se plantea preguntas y que para dar respuesta a esas preguntas es que se originan campos disciplinares, se originan conceptos, se originan categorías para intentar dar respuesta a eso. Por eso nosotros tenemos esa primera unidad de contexto histórico, porque lo que estamos analizando es qué cambios se producen de una sociedad que tomamos como punto de partida a una sociedad que tomamos como punto de llegada, que es la sociedad capitalista o la modernidad o la modernidad o el modo de producción capitalista, vamos a ver las diferentes denominaciones. Esa sociedad que tomamos como punto de partida a una sociedad que tomamos como punto de llegada es la que intentamos comprender, porque vivimos y nos pensamos dentro de esa modernidad o modernidad tardía. Y en este contexto, en esta unidad de contexto histórico, nos circunscribimos en un tiempo y un espacio particular que es el tránsito de la comunidad feudal a las sociedades nacionales o del modo de producción feudal al modo de producción capitalista, que se produce en Europa Occidental. Para esto tomamos la historia como un proceso, como si fuera una autovía de muchos carriles, donde lo que tenemos que entender es que determinados sucesos, que son sucesos políticos, pueden ocurrir en una vía. Antes yo les daba como ejemplo la enciclopedia en carta, una antigüedad de cuando empezamos con la experiencia de la computación, pero bueno, tenía una línea de tiempo con muchas pistas. Un proceso político puede darse en un país en un determinado momento, los cambios económicos en otro momento. Es decir, no ocurre todo en el mismo instante cuando nosotros decimos que comienza la Edad Media en el siglo V y tomamos una fecha, la tomamos como hito. Pero esto no quiere decir que no haya instituciones, instituciones en el sentido sociológico, es decir, como formas de pensar, de actuar, que se mantienen cristalizadas en el tiempo. Esto no quiere decir, les vuelvo a repetir, que no haya instituciones del Imperio Romano que perviven en el tiempo y que incluso se acrecientan y otras que entran en decadencia. Pero sí quiere decir que se produce un cambio. Nosotros tomamos una fecha como hito. Lo mismo, tomamos una fecha como hito de ruptura y de paso a la modernidad. Podemos tomar el Renacimiento como fisura cultural. Podemos tomar, para que se acuerden, 1492, que es la fecha de los viajes de Colón, del encuentro entre los dos mundos. Y que supongo que se van a acordar porque es lo que hemos visto tanto, o por lo menos en mi época se veía tanto, en primaria y en secundaria. 1492, que además marca también el comienzo de la organización de, por ejemplo, lo que es esta idea de Estado-Nación en la Unificación Española, o el comienzo de la Unificación Española, que se da después. Pero bueno, comienza en esa etapa. Con la expulsión de los moros, los judíos y esta unión entre reinos con los reyes católicos. Bueno, pero les decía, tenemos esta unidad de contextos históricos justamente tratando de responder a esto que nos plantea Juan Carlos Portantiero. que es que cada campo disciplinar pretende dar respuesta a las preguntas que se plantea el desarrollo social. ¿Qué preguntas se plantea este desarrollo social? ¿Qué cambios se producen que originan estas preguntas? Bueno, en este texto, él nos dice, ustedes lo ven en el texto de Pachenza también, o en cualquier libro de contexto histórico, que hay procesos políticos, económicos, sociales, que van introduciendo un cambio desde un tipo de sociedad a otro tipo de sociedad. Cuando nosotros describimos esos cambios, los estamos describiendo, estamos describiendo esas sociedades desde lo que nosotros llamamos rasgos típicos. Cuando nosotros veamos en la unidad 2 qué son los tipos ideales, vamos a entender mejor esta idea, pero para que les quede, digamos, para poder transitar esta primera parte, no quiere decir que cuando nosotros decimos que en Europa había una organización social de tipo estamental, eso sería un rasgo típico, que comparten diferentes regiones, que tiene una organización jerárquica, donde hay una unidad de regiones o feudos, con un rey que está como primero entre pares, esta idea del primus interpares, con una unidad que se mantiene a partir de una ideología integrista, es decir, que mantiene esa unidad de todos estos ámbitos de dominio, y ámbitos de dominio que son dominio territorial, es decir, que está basada la dominación, las relaciones de poder, las relaciones políticas están basadas en dominar sobre un territorio, sobre un señorío, sobre una región. Estamos hablando de otro de los rasgos típicos, les decía, una ideología integrista, que tiene un fundamento teológico, es decir, que lo que mantiene unido todo este periodo de la Edad Media es una justificación que podría resumirse en porque Dios así lo quiso, este es pobre y es campesino y es siervo de la gleba, o es siervo de la gleba o campesino, porque Dios así lo quiso, este es noble, es rey, porque Dios así lo quiso, y eso organiza y justifica todo el orden que nosotros vemos como comunidad feudal, con determinadas características sobre cómo se percibe el mundo, qué cosmovisión de mundo hay en esa comunidad feudal, y analizamos el tránsito a lo que sería la sociedad de llegada, con otras características que también las tomamos como rasgos típicos, es decir, como tipo ideal, quiero decir con esto que estas características que se dan en Europa Occidental y que después se van a ir universalizando, es decir, se van a ir generalizando de la mano de la extensión del modo de producción capitalista, estas características aparecen en Europa en determinado momento, en donde determinadas instituciones de la comunidad feudal entran en franca decadencia por estos cambios sociales, políticos, económicos, y determinadas instituciones comienzan a aparecer y a fortalecerse en estos cambios. Esta sociedad de llegada, que nosotros también tomamos rasgos típicos, que sería que tiene una organización social de tipo clasista, donde la justificación de tipo ideológica es una justificación liberal, donde la cosmovisión implica la idea de una sociedad conformada por individuos, es decir, que lo que estamos analizando es un periodo histórico, en un espacio donde todos los cambios no se dan de manera conjunta, donde vamos a ver diferentes procesos y por eso nosotros marcamos algunos de esos procesos como el renacimiento urbano de los siglos XI y XII, como las transformaciones culturales que se producen en el renacimiento tanto con el descubrimiento de los textos clásicos, como los procesos de descubrimiento de otros territorios, la exploración de otros territorios y el contacto con otras sociedades. Y por Tantiero, que también nos cita Pachenza, en uno de los... En este texto lo que nos dice es, frente a estos cambios y frente a la necesidad de nuevo de responder a ese desarrollo social, el primer campo disciplinar que se separa de... se va estructurando como disciplina diferente, con un objeto propio diferente, es la teoría política frente a la pregunta ¿cómo organizamos políticamente sobre un territorio que es más amplio? ¿Cómo organizamos? ¿Cómo damos esta organización política? En los textos ustedes tienen como aparece primero Maquiavelo tratando de describir un saber hacer, es decir, una práctica propia, un saber propio, específico, que comienza a separarse de lo que son las explicaciones teológicas, no quiere decir que dejen de creer en Dios los hombres, digamos, en este paso a la modernidad, pero como dice Bonmartin, Dios sigue existiendo pero ya no se ocupa de este mundo, y por lo tanto las respuestas se intentan dar desde estas disciplinas nuevas, desde estos campos disciplinares nuevos, desde estos saberes específicos. Les decía, la primera, para ver cómo se gobierna, cómo se organiza políticamente, sobre un territorio, va a ser la disciplina de la teoría, la ciencia política, la teoría política, frente a las preguntas, dice Portantiero, que se plantea justamente a partir del renacimiento urbano, de la reorganización de la producción, las necesidades de la circulación de esa producción, y de cómo establecer un tipo de contabilidad. Hay un libro muy lindo, no sé si lo tengo acá a mano, que se llama Mercaderes de la Baja... de un historiador, de Legoff, que se llama Mercaderes y la Baja Edad Media, Mercaderes y Banqueros de la Baja Edad Media, donde cuenta cómo frente a estas necesidades de producción y de circulación de esas mercancías que se van produciendo y de esos bienes, y cuando empiezan a instalarse las ferias en las ciudades para el intercambio de esos bienes producidos para intercambiar en el mercado. Cómo comienzan a aparecer los bancos de la mano de estos mercaderes para asegurar... y cómo empiezan a aparecer determinados gremios para garantizar la seguridad de los mercados. Es decir, frente a las necesidades que se plantea el desarrollo social, aparece como segunda disciplina que comienza a dar explicaciones la economía política. Portantiero nos dice como hija de dos revoluciones o más específicamente de las consecuencias que tuvieron esas dos revoluciones que se dan en espacios diferentes, que es la revolución industrial y la revolución francesa, es decir, de los cambios sociales y políticos producidos por las dos revoluciones y de sus consecuencias, que son la urbanización creciente, el hacinamiento, la emergencia de clases sociales, la emergencia del proletariado como nueva clase social, proletariado, como nos explica Marx, que es un término que toma de los romanos, proletario quiere decir que lo único que tiene es su prole. Bueno, para dar respuesta a estos cambios se separa como campo disciplinar la sociología frente a esta cuestión social, para dar respuesta a estas cuestiones sociales, y de cómo se organiza esto nuevo que aparece, que sería la sociedad como diferente de la comunidad, es decir, estos hombrecitos que están sueltos, sueltos porque están ya desgajados de los lazos comunitarios, es decir, a ver, para que se entienda, que ahora necesitan una papeleta, no sé si se acuerdan del secundario cuando veían la muerte del gaucho, están inscritos en los lazos comunitarios, significa que yo no necesito un documento, porque todo el mundo sabe, y esto sigue pasando en los pueblos, todo el mundo sabe quién soy, quién es mi padre, quién es mi abuelo, todo mi linaje, yo siempre les cuento una anécdota de este siglo, porque soy grande pero no antidiluviana, año 74, mi papá va a España y trata de encontrarse con la familia de mis abuelos, no lograbo ubicarlos, bueno, se las hago cortas, llega a un pueblito, no encontraban los papeles, llega a un pueblito, un domingo, abren el registro civil, no encuentran de dónde estaba la familia que había adoptado a mi abuelo, hasta que uno dice, bueno, vayamos a ver a Doña Lucía, Doña Lucía, una señora de 95 años, que estaba durmiendo la siesta, la despiertan, y Doña Lucía le pregunta a mi papá, ¿lado por parte de Manuela o por parte de Blanquita? y mi papá le dice, por parte de Manuela, dice, ah, tu papá es Enriquito, Enriquito de Montemian, bajó de esa colina silbando tal canción, eso es una inscripción comunitaria, es decir, que hay un registro dentro de la comunidad de quién es uno, uno está ligado a ese cuerpo comunitario, por ancestros, por un linaje, por conocimiento, y por eso no necesita documento, el documento, la papeleta, aparece con el Estado moderno, ¿por qué? porque uno está solito, suelto, y tiene que acreditar quién es, y ese nombre, ese poder de nombre que antes tenía la comunidad, que decía, este es fulano, hijo de mengano, de ahí vienen todos los patronímicos, no sé si me siguen, no sé cómo está saliendo este video, de ahí vienen todos los patronímicos, Pérez, hijo de, lo habrán estudiado, en algún momento en literatura del secundario, Pérez, hijo de Pedro, Enriques, hijo de Enrique, los Van, en holandés, los Mac, con A o sin A, en escocés o en irlandés, eso es hijo de, el Ibn, vieron cuando buscaban a Osama Bin Laden, quiere decir, debe ser pariente, quiere decir, hijo de Laden, Ibn, bueno, y así, todos los patronímicos, ¿por qué? porque había una inscripción, dentro de la comunidad, los patronímicos, los más modernos, son los que se asocian a los oficios, ¿sí? el Baker inglés, que se empiezan a asociar, a qué es lo que produce cada uno, el Schumacher, que quiere decir zapatero, bueno, busquen, pueden encontrar, es interesantísimo ver la historia de los apellidos, bueno, les decía, estamos tratando de dar cuenta de cómo ese hombrecito, que estaba inscrito dentro de una comunidad, esos miembros, que estaban inscritos dentro de los lazos comunitarios, aparecen desgajados, separados, aislados, solitos, solamente con su prole, y qué procesos intervinieron, vimos el cercamiento de los campos, dentro de lo que es la sociedad inglesa, cercamiento de los campos, de los seriales, lo vamos a volver a ver cuando veamos, cuando veamos Marx, y cómo ese cercamiento deja sin medios de vida a gran parte de la población, cómo se van relajando los lazos de fidelidad de la comunidad feudal, bueno, esto que ustedes van viendo en los textos, la idea era que fuera un video corto para poder subirlo. Bien, por eso vemos esta unidad de contexto histórico, dentro de esta unidad de contexto histórico, nosotros tenemos una bajada, ah, perdón, como últimos campos disciplinares, por ejemplo, frente a la aparición del otro cultural, y tratando de explicar al otro cultural, se separa como campo disciplinar la antropología, y una vez declinado el individuo, es decir, una vez que ese individuo aparece como sueltito, con su pensamiento personal, con esta idea del yo diferente de la inscripción de la comunidad, recién ahí puede aparecer la psicología, como ciencia que estudia la psique individual. Bien. A ver, tenemos otro texto, a ver si lo traje por acá, acá. Historia de vida privada, de esta obra monumental, que tiene diez tomos, y que es maravillosa, de la, que está dirigida por Philippe Ariès y Georges Duby, nosotros del tomo cinco tomamos unas pocas paginitas, que nos parecen centrales, porque resume un poco, tomando tres acontecimientos macro, y cuáles son los indicios de privatización que nosotros podemos ir encontrando en la sociedad moderna, y los resume en esas pocas paginitas, que voy a comentar, en el próximo video, para que no sea tan pesado este video. Bueno, nos seguimos encontrando, en esto, que es un ciclo que voy a llamar Sociología desde el Arca. Nos vemos. A ver cómo hago, trueno acá. No.